Bienvenido a este módulo académico denominado operación del sistema Moodle. ¿Qué va a aprender? Va a aprender a operar el Moodle según la estructura académica de los módulos académicos de autoaprendizaje o MAA. Esto lo va a lograr a través de cuatro elementos de competencia. El primero de ellos es acceder a los MAA en el aplicativo Moodle. Luego va a identificar los canales y medios de comunicación. Después va a analizar las unidades didácticas de aprendizaje planificadas en los MAA. Y por último va a reconocer la operación de las tareas interactivas de aprendizaje según sus características. ¿Cómo lo va a aprender? Lo va a aprender a través de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación o AEE. La primera de ellas es confrontando mi saber unidad 1. La segunda navegando y aprendiendo en Moodle. La tercera realizando tareas interactivas de aprendizaje TIA en Moodle. Y por último reconociendo lo aprendido unidad 1. En la actualidad existen muchas plataformas digitales utilizadas por las instituciones educativas y universitarias para llevar a cabo los procesos formativos. En nuestra institución universitaria Pascual Bravo utilizaremos varias plataformas y sistemas de apoyo que nos facilitará la tarea de disponer los contenidos que aprenderá y la comunicación necesaria para estar interconectados de forma permanente. Entre otros utilizaremos los siguientes Moodle, Classroom, Google Drive, Blogger y Ulysses. Estar conectados de forma permanente resulta crucial porque el aprendizaje lo concebimos gracias a la interacción activa entre los tutores, estudiantes y contenidos. Para comunicarnos a lo largo del estudio de los módulos académicos de aprendizaje o MAA utilizaremos los siguientes canales. Correo electrónico institucional, WhatsApp, sistema de mensajería del Moodle y foros. El desarrollo del estudio en los MAA se lleva a cabo a través de las unidades didácticas de aprendizaje que contienen las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es desde donde se requieran los contextos de aprendizaje en los que se realizarán las acciones de autoformación representadas en las tareas interactivas de aprendizaje o TIA. ¡Gracias!